¿Qué tal? Muy buenos días, pues los invitamos a Mizantla, al restaurante El Kelite, es una tradición pues ya de hace muchos años, llevamos 50 años aquí en Mizantla, pues como dice la tradición, halagando tu paladar, y pues los invitamos, pues como podrán ver, mi padre en alusión al restaurante me regala este mural, pues para que la gente venga a visitarnos, vamos, visitar Mizantla y no visitar El Kelite, es como, pues no haber venido, ¿no? Y pues estamos en el proceso de, pues de pueblo mágico, ¿no? Donde, pues los restaurantes tenemos que integrar, pues la cultura, los hitos más importantes, que es pues en este caso nuestra gastronomía, tenemos la verdad una gran variedad de hitos importantes que pueden visitar, esta casona que fue, pues la verdad, pues tiene como 200 años, pues muy bonita, la verdad es algo pues tradicional aquí en Mizantla, uno de los primeros edificios que se construyeron, y pues la verdad pues, pues hermoso, ¿no? Para un restaurante, es pues victoriano, de 1850 por ahí más o menos, tengo el dato, y la verdad pues, pues un gran restaurante también, pues un gran, un gran edificio, ¿no? Como gran restaurante, va a formar parte de lo que ustedes están luchando para que sea pueblo mágico. Así es, pues tratamos de rescatar, ¿no? Todas esas, esos hitos, y que la gente que nos visita venga a otros, otros espacios, a otros lugares. ¿Pueblo mágico incluye solo la arquitectura o la gastronomía también? Pues de hecho, en este momento, bueno, tenemos la iglesia de la Asunción, que es del siglo XVI, entonces pues ese es un hito muy importante que tenemos, nuestro palacio municipal, la tradición del pocito de Nacaquimia, la verdad pues, como somos un pueblo, pues, chico, tratamos de rescatar siempre las, pues los lugares, ¿no? Que nos, que nos visitan. Sí, yo no creo que va a eso porque me imagino que también incluye la gastronomía. La gastronomía, un punto muy importante, de hecho, este, pues donde quiera que vaya, la verdad, se trata de dar, pues, el mejor, el mejor sabor, ¿sí? Y los mejores platillos, donde guste, podrá encontrar, la verdad, una gran variedad de platillos y muy sabrosos. Y una buena ubicación, pero que está frente a Palacio... Así es, llevamos un año aquí y, este, y pues nos ha ayudado mucho esta imagen, ¿no? Este, de hecho, es nuestro logo, ¿no? Este, nuestra vista te enamora. Coméntanos sobre la empapatada, que es lo que también me trae hasta acá. Sí, pues la verdad, pues nuestra empapatada es un ícono ya de mi santla, de hecho, se acerca al festival de la empapatada, este, el sábado próximo, es el festival de la empapatada, el séptimo. Año con año hacemos, pues, gran cantidad de empapatadas para todos los que nos visitan y hacemos una mega empapatada. El alcalde nos ayuda con, pues, a hacer ese evento, la verdad, muy grande. Y te digo, la gastronomía es algo que nos identifica en la zona. Pues vamos, desde toda la zona de mi santla, la verdad, pues, mi santla tiene buen sabor. Bueno, pues, nos encontramos en el área de la cocina. Se está elaborando una empapatada, ¿sí? Pues algo tradicional que nos representa, pues, a los misantecos ya, es un plato ya tradicional, pues, ya de muchos años. ¿Cuáles son los pasos? O, bueno, para empezar, ¿cómo nació? ¿Cuál fue la primera? ¿Quién se le ocurrió? ¿O la receta original, cómo es? Pues, pues, ahora sí, todos somos partícipes de un platillo. Unos dicen uno, otros dicen otra. Pero en sí es el bastimento que le llaman, o es el lonche que llevaban ante los, pues, el jornalero, ¿sí? Que iba al campo y que llevaba, pues, su comida, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue tratar de rescatar ese platillo tradicional, pues, no salgo de misalga, de muchos lugares, ¿no? Y dijimos, ¿sabes qué? Pues, vamos, se va a plasmar. Y, pues, en este caso, mi madre y otros restaurantes empiezan a hacer, pues, todos estos platillos tradicionales. Pero este es el que se queda y el que se queda para identificar mi zantla. Pues, consta de unas hojas de papata, se soazan y se pone lo que es una salsa de chile huevillo y frijol. Va complementado con cecina, longaniza, una torta de huevo y las tortillas tradicionales a mano. Sí, aquí, como pueden ver, pues, se va a hacer lo que es, este, una torta de huevo, que es la que lleva y que le da, este, pues, sabor, ¿no?, al platillo. La salsa lleva una preparación especial, ¿qué tipo de chile es? Pues, lleva chile verde, tomate, cebolla, se hace la salsita y después se fría el huevo. Sí, la tortilla que se hace a mano, la cecina, la longaniza, se fría. Sí, nos encontramos con la elaboración de la empapatada. En este caso, pues, se van a hacer la torta de huevo que lleva, la salsa de chile huevillo, que ya está casi lista, y los frijoles. Vamos a hacer, se van a elaborar las tortillas y, este, y en un momento haremos la presentación ya de, de cómo se elabora la empapatada. Veo que tienes idea cómo, cómo ir dando los pasos para... Así es, sí, estamos en la cocina y nos, nos, ya nos vamos hacia lo que va a ser, pues, la, la empapatada. Le digo, es tortilla hecha a mano. Nosotros la presentamos en una cazuela. Se suazan las hojas de papata, sí. Y nos vamos a lo que es la, la, la preparación de, 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 de la empapatada en sí. Se remojan. Se remojan en la, en la, en la, en la chile huevillo, en la salsa de chile huevillo, que ya hablamos que es una salsita de, de, de chile con tomate, cebolla y sabor. Y se le agrega el huevito y ahí se, se, pueden ser de salsa o pueden ser de frijol. Ahora ya con el gusto de la gente a veces las hace de mole, las hace de pipián. ¿La original sería esta? La original, sí. La original es de salsa de huevo o frijoles. Yo, yo no, bueno, yo imagino, ¿no? La gente de campo, trabajando, cansada y esto les había... No, 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 imagínense, ¿no? Sobre todo, pues que, que no había, pues más también, ¿no? La economía también dependía de, pues del jornalero que iba por su, por su alimento. O sea, ahora sí a trabajar, el maíz, el café, lo que se daba por acá, la vainilla, la naranja. Afortunadamente, pues, pues vivimos en una zona muy, muy fructífera que, que se da de todo. Sí, entonces regularmente, se hace regularmente de 10, 12 tortillas. Entonces lleva la cecina, la honganiza y la torta de huevo. Sí, ya está, ya está lista, sí, ya nada más se envuelve, sí, y pues nos vamos ahora sí al... Solo se dobla, no se amarra. Ah, así nada más, sí, 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 se lleva. Pues sí, pues ya la empapatada quedó lista, ya para comer, sí, ustedes pueden ver. Pues ya el sabor, el sabor de la empapatada, de la hoja de papata, pues ya se mezcla con lo que es la salsa, el frijol y todos los sabores, la longaniza, la torta de huevo. Y la verdad, bueno, los invitamos a Misantla, la verdad, como dice el slogan, vas a querer volver. Y la verdad, pues los invitamos, tenemos una gran variedad de platillos, la verdad, todos muy sabrosos. Misantla se caracteriza por eso y es por eso que, pues, estamos luchando para la etiqueta del pueblo humano. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Pues así es, amigos, los invitamos a visitar Misantla, Veracruz. La verdad, van a querer volver, es algo que la verdad no conocen, los invito a conocer la página de Misantla. Todos aquellos que nos escuchan, la verdad, pues es un lugar muy especial en el cual los invito a conocer su gastronomía, su gente, pues todos los sitios importantes que tenemos. La verdad, es algo, pues, muy bonito, una experiencia para venir de fin de semana. La verdad, la verdad, en vacaciones, la verdad, no se van a arrepentir. Los invito a Misantla, van a querer volver. El restaurante El Quelite, sí, es un emblema ya de 50 años que estamos aquí. Estamos en el centro de Ciudad, Úrsula Band 101, aquí en el centro de Misantla.